En caso real, lo vamos a introducir y se vale interrumpir, preguntar, ese es el objetivo. Este es un hombre de 50 años, con cirrosis criptogénica, sin ningún antecedente de importancia. Llegó hace dos años al hospital, aquí estamos situados por ahí del 2014, llegó por ahí del 2012. Nunca había recibido ningún tratamiento. Lo único que fue en su tratamiento previo en cuanto a su médico es que le prohibió los lácteos y que no comiera carne. Le recibió una evaluación médica y encontró lo siguiente. Estos parámetros bioquímicos, una bilirrubina bastante normal, 1.7, las transaminazas que no nos preocupan mucho, fosfatasa en 145. La fosfatasa en el paciente con daño enfático, cuando ustedes no encuentran problema en via biliar, siempre busquen hueso, siempre busquen vitamina D. La fosfatasa, cuando no tiene via biliar, es ósea y la vitamina D tiene que estar medida porque tiene también impacto directo tanto en la regeneración ósea como en las complicaciones. Una gama GT un poquito elevada, lo cual nos puede quizá hablar de que lo criptogénico pasó a ser metabólico, probablemente era grasa. Tiempos con un INR en 1.3. Sodio normal. Plaquetas bajas, esperables, porque tienen esplenismo secundario al daño hepático. No había sangrado, no tenía citis, no tenía edema. Calambres ocasionales, esto es súper frecuente, los calambres y luego a todo el mundo le están dando potasio y plátano y eso no es la conducta, hay que buscar la causa del calambre. Puede ser zinc, puede ser albúmina. Rueda dentada no tenía. No tenía encefalopatía. Le buscamos formas ocultas de encefalopatía hepática, estaba en menos 2, lo cual es normal, tampoco tenía formas ocultas. Y tenía una frecuencia de acentallado, que es otra forma para determinar encefalopatía oculta en 58, prácticamente normal. Con todo esto, nosotros tenemos un puntaje de CHI a 5 puntos, un MEL de 11 y un MEL sodio de 11. Aquí nos 9 es 11. Es un paciente muy, muy compensado. Con todo esto, ya es un paciente que llega a la consulta con nosotros, lo vemos junto con la gente de Neutrología y la primera pregunta dirigida va, ¿nuestro paciente tiene cirrosis compensada o descompensada? No hay duda en que es totalmente compensada, no tiene nada. ¿Y cuál es el mejor método de abordaje en este escenario, en este momento para nuestro paciente? Hacer una tomografía, irnos a masa corporal, un análisis vectorial o un ángulo de fase. Es el mejor escenario, el paciente está totalmente compensado, entonces yo creo que aquí, si lo tenemos a la mano ya con valores de corte, totalmente. Y entonces el neutrólogo empieza a hacer sus mediciones. Entonces, pesó 76 kilos, midió 1.69, nos salió una masa corporal en 26.8, una circunferencia de brazo en 35, un pliegue tricipital en 23, el braquial en 23 y la diamometría en 35. Y estos valores de diamometría ya caen, ya están estandarizados, aunque son para nefropatas, son de la doctora Ángeles Espinoza. Saben ustedes cómo para el grupo de edad que representaba el paciente de 50, 59 años, tenemos que tener un corte de 34 más, y nuestro paciente cruzaba con 35. Entonces tenemos una fuerza tensil adecuada por arriba de la percentil 50. ¿Nuestro paciente está desnutrido hasta ahí? ¿Sí o no? Aparentemente no, no hemos sacado el ángulo de fase. Porque bioquímicamente es un paciente que no tiene nada, dinamometría me dice que no está desnutrido, pero no tengo todavía el valor del ángulo de fase. Yo contestaría que no, pero no sabemos hasta tener este valor. ¿Y de cara ya a iniciar la dieta se debe hacer valoración global subjetiva? Así es. Y aquí es donde ya entra en cuenta el escenario totalmente personalizado de cada paciente. No es una receta para todos por igual, cada paciente debe ser individual. Y la valoración global subjetiva nos evalúa el cambio de peso, los cambios en la ingesta de alimentos habitual, los síntomas gastrointestinales que persisten por más de dos semanas. Porque todo eso hay que verlo, si el paciente no se come las dietas y no lo hacemos, pues no va a haber forma. Hay que buscar opciones dentro de lo permitido para que el paciente sea lo más apegado posible. Porque el porcentaje de apego también es muy, muy importante en cuanto a esto. Y los cambios en cuanto a la capacidad funcional. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Restricciones alimentarias, alimenticias, el apetito, los niveles de saciedad, los cambios en el gusto. Entonces hay que buscar cosas que, repito, habitualmente no buscamos. El estatus socioeconómico, le podemos dejar una dieta tal cual y si no tiene acceso a comprarla o no tiene acceso a lo que estamos dando, pues no se la va a llevar. El uso de suplementos, las referencias étnicas o religión, parece que no, pero mucha gente no puede comer esto, no puede comer el otro. Y las intolerancias o alergias a alimentos. Entonces, en este caso, nuestro paciente tenía una valoración subjetiva de apetito regular y todo lo demás aparentemente nulo o ausente. Saciedad, disgeucia, suplementos, lo cual nos llevaba a una ingesta aparentemente adecuada. Y si esto lo extraporan ustedes, estamos hablando de un pliegue brachial de 27 más a corporal en 26.8, ahí arriba de 20, arriba de una percentil 5, con ingesta dietética adecuada y por lo tanto aparentemente bien nutrido. El paciente se sigue así, le hacemos lo que hemos venido mencionando, ya le hacemos el ángulo de fase y está en 6. Está perfecto, recuerden que el corte es 4.9 y le hacen ustedes un vector y es un vector prácticamente que cae en la elipse central, la elipse verde que es donde debe estar. Entonces, es un paciente totalmente compensado. ¿Qué plan de alimentación iniciamos? Ahí sí, se aceptan ideas. ¿Cuántas de proteínas? ¿Son hiperproteicas a cuánto? ¿1.8? 1.8 es mucho, pero 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Y ese es un concepto totalmente introducido. ¿Cuánto de proteínas vegetales? ¿Cuánto de proteínas animales? ¿Cuánto de fibra? ¿Cuánto de carbohidratos? 70, 30. ¿Sodio se lo restringen? Porque tenía sodio normal. Así es. Entonces, ustedes van ya elaborando su plan de alimentación. Estamos hablando de un paciente que pesa 76, que tiene 50 años, que mide unos 69 y que hacemos el ajuste en base a la energía que genera su enfermedad. La energía basal expide en estos pacientes, repito, los cirróticos, está aumentada en un 20%, entonces tenemos que llevarnos a un poquito más arriba de estas expectativas. Si ustedes se van a las formas habituales de Harris-Benedict, nos quedaría un gasto energético de 1905, pero en cuanto a este ajuste, tenemos que calcularla sobre 2.304 kilocalorías. Entonces, basándonos en las recomendaciones del SPEN, 30, 40 kilocalorías por kilogramo, basándose en el peso real y cuando haya citis en el peso ajustado. Y con todo esto, llevarle un aporte calórico mucho mayor. Ya lo platicamos parcialmente, cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos, fibra, proteínas, sodio, ¿se le da colación nocturna? Todos esos conceptos de dietas en quintos, la colación nocturna, tienen un fundamento y es quizá lo más importante es precisamente esta colación, por el consumo que pueden tener sobre todo en las horas de la madrugada los pacientes con daño hepático. Vean ustedes, en base a las recomendaciones, fue un paciente que cae en carbohidratos entre el 45 al 65% de la energía total de la dieta, las proteínas de 1.2 a 1.5 por peso al día, 60, 70% proteínas de origen vegetal, el resto del animal sí pueden comer carne, sí, el día que le toque, la cantidad que le toque, lípidos, el resto de calorías deben ser lípidos y la fibra, debemos darle mucha fibra, dietas de 30 o inclusive 40 gramos. En aquellos pacientes que presentan asitis guedema, es normalmente cuando tenemos que restringir el sodio a menos de 2 gramos, o lo que traduce 90 mil equivalentes. Y esto que habían calculado ustedes de 2.304 kilocalorías, caen distribuidas de la siguiente manera, en cuanto a los lípidos, en cuanto, perdón, en cuanto a las proteínas, en cuanto a los carbohidratos, en cuanto a los lípidos, los porcentajes, los gramos, para tener una determinación final de 2.304 kilocalorías. Y la colación nocturna debe ser en base a carbohidratos complejos. Y la restricción, esto es bien importante, la restricción la hacen arbitrariamente, o cómo pueden hacer ustedes una adecuada restricción de lípidos, le dicen al paciente, también menos de medio litro de agua, pero cómo le decimos, cómo podemos estar seguros que mi restricción va a ser efectiva. Ese es el punto más importante, y en un concepto tan fácil, muchas veces el familiar o el enfermo no lo entiende. Tenemos que hacer una determinación de cuánto orina por día. Y esa es la evaluación de que la primera orina se tira, se empieza a cuantificar hasta la primera del día siguiente, y ese es el volumen urinario. Si orina 1.300 mililitros, lo que uno va a hacer en base a este escenario es calcular de 300, 400 abajo, para que tenga un balance negativo y paulatinamente vaya perdiendo peso y vaya perdiendo asitis. Y cada semana tenemos que revaluar la diuresis, porque si tiene parte de diuréticos, esta puede variar mucho. ¿Por qué no ser más estrictos en el descenso o en la restricción de lípidos? ¿Por qué dije de 300, 200, 400 a lo mucho? Aquí tiene que ver si el paciente tiene edema periférico o no. Si uno es muy agresivo, ¿qué le pasa al paciente? Lo deshidratas, le haces falla renal, le haces encefalopatía. Si el paciente no tiene edema, tu objetivo de pérdida ponderal debe ser no más de 500 mililitros, de medio gramo, o de medio kilo, perdón. Entre medio kilo y un kilo a la semana, tiene que ser muy paulatino. Si tiene agua, puede ser un poco más agresivo, pero si eres de entrada muy agresivo, le vas a provocar más daño que beneficio. Entonces tienes que irte paulatinamente y midiendo, repito, los volúmenes urinarios para llevar un control adecuado y eso es hacer una bitácora. Al paciente se le pide que haga una bitácora con el consumo de agua por semana. Sobre eso se le calculan 300, 200 menos, con todo y sopas, como se mencionó. Se está pesando y se le mide el perímetro abdominal a nivel del ombligo. ¿Cómo pueden ustedes evaluar a un paciente que les llega a la consulta que lo pesa con respecto a la semana previa, pesa igual, está tomando 100 de aldactone, 40 de LASICS? ¿Qué sigue? ¿Le aumento el diurético o qué tengo que ver? El paciente, de entrada, aparentemente no está respondiendo porque pesa igual o un poquito más. ¿Le aumento el diurético? ¿Tiene edema? ¿Mándeme? ¿Tiene edema? Tiene edema, el perímetro le subió 2 centímetros y pesa medio kilo más. De entrada, de 140 me voy a 280, 200 de aldactone, 80 de LASICS. ¿O qué tengo que ver antes para decir si aplica el aumento del diurético o no aplica el aumento del diurético? Hay que ver el sodio en orina y eso es algo que tienen que ustedes introducir a sus mediciones. Si el paciente después de una semana les llega con un sodio en orina por abajo de 90 mil equivalentes, ese paciente no está llevando, ese paciente es candidato a subir el diurético. Pero si el paciente llega con más de 90 mil equivalentes de sodio en orina, está comiendo sal y no baja de peso porque está llevando mal la dieta. Un parámetro tan sencillo como es el sodio en orina les permite a ustedes ajustar o ser más estrictos en la dieta o brincar a lo que sigue en escala de diuréticos, que es el combinado de aldactone con furosemia. Este paciente siguió su curso y ahora vean ustedes esto. Teníamos un análisis vectorial, la primera vez que lo vimos. Y retomamos pues todo lo que hemos venido platicando, los métodos que subestiman, los métodos que sobreestiman y los que parecen ser más ideales en compensado ángulo de fase y en descompensado el análisis vectorial y la trigonometría que es efectiva, repito, siempre que el paciente esté compensado. La tomografía, sí, es el estándar de oro hasta ahorita. Ya estamos haciendo un comparativo de tomografía e impedancia y ojalá salga la impedancia porque si esto es real y la impedancia es reproducible a la par de la tomografía, es menos costosa, es en la cama del paciente y no tiene riesgo de radiación. Sí se pueden hacer muchas mediciones en cuanto a la tomografía, está muy también en boga este término de miostatosis. Yo puedo tener músculo, pero ¿qué tanta grasa tiene ese músculo? Entonces es un músculo que a mayor grasa es menos viable, menos bueno, entre comillas, menos fuerte. Entonces, vean ustedes, nos permite ver los porcentajes de miostatosis, la cantidad de grasa total y la cantidad de músculo total. Después de un año y medio, nuestro paciente presentó asitis refractaria diuréticos, cayó en un continuo de paracentesis evacuadoras, cada semana, 5 a 6 litros, sustituido con albúminas. Las paracentesis desnutren de una manera brutal al paciente. Una paracentesis es una pérdida proteica impresionante por las proteínas en asitis. Teníamos ya alteraciones en cuanto a la creatinina en 1.5, 1.7 y ya era un paciente que estaba en lista de espera y antes de meterlo en la lista de espera, le propusimos un cortocircuito espontáneo, porque tenía asitis refractaria, un TIPS. Antes del TIPS, nuestro paciente tenía un Child's C de 10 puntos, un MEL de 15 y un MEL sodio de 25. En esta fase, ya lo habríamos dicho, ¿cuál es el mejor método de evaluación nutricional? El análisis vectorial, aquí hay que seguirlo con vectores. Y a este paciente le pusimos el TIPS y vean ustedes lo impresionante de esta cosa. El TIPS, quizás la herramienta terapéuticamente hablando y fisiológicamente hablando en cuanto a hipertensión portal más efectiva, porque disminuye el gradiente venoso portal. Entonces, un paciente que llegó pre-TIPS con estas condiciones, vean ustedes a la semana, la masa corporal no la alcanzamos, la circunferencia no tanto, pero la fuerza tensil se consumió impresionante. No es un proceso inmediato, es un proceso que tarda. El paciente aquí estaba muy consumido y después de una semana del TIPS estaba más consumido. Pero al mes, los parámetros empiezan a mejorar, empieza a tener un poquito más de fuerza tensil, ya es un paciente que entiende las órdenes, la masa corporal se ajusta, la circunferencia mejora. A los tres meses son parámetros que van en ascenso y a los seis meses ya del post-transplante, porque alcanzó trasplante nuestro paciente, vean ustedes dónde va la anemometría, ya van 16. Vean ustedes los índices de masa y los pliegues adecuados. Y si esto lo extrapolan al análisis vectorial, vean de un paciente que llegó totalmente edematizado y desnutrido, después del TIPS hasta donde alcanzó la elipse. Y si usted lo ven a los gráficos, el gradiente venoso portal previo al TIPS era 23, salió del TIPS con 10, sigue estando alto, porque repito, lo normal es hasta 5, pero es un gradiente que bajó 13 milímetros de mercurio, eso es mucho. La creatinina también mejoró, son pacientes que les hacemos medicina nuclear, porque la creatinina en el cirrótico, ¿qué piensan ustedes? ¿Es un buen marcador? Ya lo mencionaron hace ratito. ¿Por qué? Totalmente, la creatinina es músculo. Entonces yo puedo tener creatininas en .8, .9, 1, y si el paciente está desnutrido, esa creatinina es 1.5. La creatinina no es buen método para evaluar función renal en los pacientes con daño hepático avanzado. Hay que buscar fórmulas que tengan cistatina o de las fórmulas que usan los nefrólogos, pero la creatinina a más avance del daño hepático no nos sirve. Entonces nosotros lo que les hacíamos era medicina nuclear para tener una medición real de lo que está pasando en cuanto al riñón. Su fe es de tener formas ocultas, empezó a mejorar y el MEL de igual manera fue mejorando. Fue un paciente que de estar tan descompensado, alcanzó el trasplante en mejores condiciones y no solamente las fisiológicas en cuanto al garante venoso portal, las renales, las encefalopatías, sino también las nutricionales. Entonces estamos hablando de un paciente que llega a todo lo que hemos dicho durante el día en las mejores condiciones posibles para que no tenga complicaciones post-transplante. Y repito, con la gráfica que ya les mencioné hace rato, todos los métodos utilizados varían en base al estadio de la enfermedad, varían en si es hombre o mujer y habrá que centrarlos en su justo término dependiendo de las situaciones totalmente personalizadas del paciente. Muchas gracias.